Leyendo los comentarios, Ramón Flores. Que no te digan que si no votas por Morena se te quitará. En solo eso te están diciendo el por qué te da el bono. No traiciones a México, no traiciones a tu familia, no te traiciones a ti mismo. Toma esa ayuda, es de los mexicanos, pero no apoyes al peor destructor y traidor de México de lograr afianzar su dictadura. En lugar de darte, te quitará lo que pueda. Cuba y Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Solo por citar algunos ejemplos, conserva tu dignidad, deseos de superación y el orgullo de ser mexicano, hermano, amigo y paisano que aún ignoras la debacle que viene sobre México. Abre los ojos. Qué chulada de comentario, Ramón Flores. Es el mejor comentario en mi perspectiva. No lo pude yo hacer mejor, amigo. No lo pude yo hacer mejor. Qué buen comentario. Este hombre ha venido a engañar a la gente y a regalar dinero por votos y cuando te da los votos. Por eso él dice amor con amor se paga. Pues claro, le está diciendo a la gente yo te di amor. Tú págame con amor. En otras palabras, yo te di dinero. Ahora tú págame con el voto. Así es, amigo Ramón Flores. Perfecto, amigo. Perfecto. Este es un gran comentario.